Comentamos que informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta niveles de inseguridad y situación de pueblos indígenas. Pero para conocer más detalles acerca de esta noticia nos comunicamos con nuestro reportero Luis García. Adelante, Luis, buenos días, ¿qué nos puedes agregar? Gracias, Claudio. Efectivamente, como tú has mencionado, esta mañana en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha presentado el informe relacionado al año 2015 al presidente de la República y vicepresidente también de la República de nuestro país. Entre este reporte o este informe resaltan los hechos de la coyuntura política que se dio durante el año 2015, así como los actos de inseguridad que han afectado en nuestro país, principalmente los ataques al sistema de transporte público en Guatemala. De hecho, también se han abordado otros temas. Se ha abordado el tema también de la autonomía, que el Estado de Guatemala ha otorgado a los entes encargados de impartir justicia en nuestro país. Esto es visto con buenos ojos por parte de esta comisión, debido a que los casos de alto impacto se han llevado con toda independencia por parte de las cortes en nuestro país. Y eso, pues ellos lo califican como un punto a favor en nuestro país. Pero también hay, por otro lado, 11 sentencias que están pendientes por parte del Estado de Guatemala de poder cumplir. Estas sentencias fueron otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha mencionado en el caso posible que el presidente de la comisión que se encuentra acá en nuestro país es el señor James Cavallaro, que él ha mencionado que este tema debe tener mucho análisis, debe tener mucho acuerdo entre la sociedad guatemalteca. Se debe retomar, pero la postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es negativa en este aspecto, debido a que ellos no avalan el hecho de la pena de muerte en los países latinoamericanos. Entre otros temas, también se ha abordado el tema de la pobreza, que para ellos, según el informe, en Guatemala el 62% de los guatemaltecos vive en pobreza y el 29% en pobreza extrema. Una situación sumamente preocupante para esta comisión, debido a que esto resta la posibilidad de tener avances o un desarrollo adecuado por parte de los guatemaltecos. Asimismo, la poca posesión de tierra de los pueblos indígenas es otro tema que ellos consideran que ha generado gran conflictividad en los últimos años en nuestro país. Entre otros temas, se han abordado esta situación. También se hacen algunas recomendaciones en temas de seguridad. Ellos han dicho que Guatemala debe abordar o implementar políticas preventivas del delito para poder tener mayor seguridad en la sociedad guatemalteca. Esto es parte de la actividad que se desarrolla aún acá en el Palacio Nacional de la Cultura, en el cual en este momento aún las autoridades se encuentran otorgando una conferencia de prensa. Las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto al canciller guatemalteco Raúl Morales, en estos momentos responden a diversas interrogantes de los medios de comunicación, pero principalmente el tema fue el informe que este día se presentó al presidente de la República, Dini Morales y vicepresidente Yappet Cabrera, quienes han escuchado y atendido todas las sugerencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho al Estado guatemalteco. En conclusión, este informe se entrega cada año y en esta ocasión ha sido el presidente de la Comisión, James Cavallaro, quien ha presentado personalmente el informe a las autoridades guatemaltecas. Gracias con esta información, con estos datos desde el Palacio Nacional de la Cultura, vuelvo al set principal de TN23. Agradecemos a nuestro compañero Luis García por la información que nos ha brindado acerca de este importante tema.